Smile and Learn ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los números? Hoy os voy a presentar al número 1 ¡Hey! ¿Qué pasa colegis? ¿Sabéis quién soy? Soy el número que más mola, el que va delante de todos ¡Soy el número 1! He venido a contarte algunas cosas sobre mí ¿Te quedas? No te pierdas la canción del final A ver si te acuerdas de cómo me llamo Repite conmigo ¡Uno! ¡Uno! ¡No te oigo! ¡Más alto! ¡Uno! ¡Eso es! ¿Sabéis que soy súper fácil de escribir? ¡Atentos! Empezamos en este punto y subimos hasta aquí Ahora bajamos hasta este punto ¡Ya está! ¡Ya me has escrito! ¡Has visto qué fácil! ¡Mira! ¡Me parezco una farola! Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Ahora te enseñaré algunos ejemplos A ver, ¿cuántas velas tiene esta tarta? ¡Muy fácil! ¡Una! ¡Felicidades! Y este marcianito tan simpático ¿Cuántos ojos tiene? ¡Pues uno! Luego te veo, marciano Y cantamos un poco, ¿vale? ¿Y en esta pecera? ¿Cuántos peces hay? A ver... ¡También hay uno! ¿Te sabrás esta? ¿Cuántas bombillas hay encendidas? ¡Veamos! ¡Hay una! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Y si animamos esto con una canción? ¡Marcianito! ¡Cantas conmigo! ¡Cantas conmigo! ¿Qué tal, amigos? ¿Queréis que sigamos aprendiendo los números? Hoy toca presentaros a mi amigo... ¡El número 2! ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis, amiguetes? ¿Sabéis qué número soy? ¡Soy un número muy guay! ¡Soy el número 2! Te voy a contar algunas cosas sobre mí ¿Quieres que aprendamos juntos? Recuerda que al final cantaremos una canción ¡No te la pierdas! ¿Recuerdas cómo me llamo? ¡Venga! ¡Repite conmigo! ¡2! ¡2! ¡No te oigo! ¡Más alto! ¡2! ¡Bien hecho! ¿Qué os parece si os enseño a escribirme? Empezamos aquí haciendo una curva Ahora bajaremos hasta llegar a este punto Para acabar, tendremos que hacer una línea recta hacia la derecha ¡Listo! Muy fácil, ¿verdad? ¿Has visto? ¡Me parezco un cisne! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Ahora te enseñaré algunos ejemplos ¡Me encanta esta bici! ¿Sabes cuántas ruedas tiene? Contemos ¡Una y dos! ¡La bici tiene dos ruedas! ¡Mira estos gemelos! ¡Son iguales! ¿Cuántos niños hay? ¡Uno y dos! ¡Son dos niños! ¿Cantamos luego un poco, chicos? ¡Mmm! ¡Qué pinta tienen esas cerezas! ¿Cuántas hay? A ver... ¡Una y dos! ¡Hay dos cerezas! ¿Y estos zapatos? ¿Cuántos ves? ¡Cuenta conmigo! ¡Uno y dos! ¡Hay dos zapatos! ¡Bien hecho! Yo tengo ganas de cantar ¿Y vosotros? ¡Gemelitos! ¡Cantáis conmigo! A los dos hermanos gemelos No los conocen ni sus abuelos Cuando pisen la misma ropa A la gente la vuelven loca ¡A los dos hermanos gemelos! ¡No los conocen ni sus abuelos! Cuando pisen la misma ropa ¡A la gente la vuelven loca! ¡Ey! ¿Qué tal, amigos? ¿Listos para aprender un nuevo número? ¡Hoy os presento al número 3! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¡El número 3! ¡El número más bonito de todos! ¿Por qué? ¡Porque te lo digo yo! ¡He venido para hablaros sobre mí! ¿Qué os parece? ¡Lo pasaremos genial! ¡Ah! Y no os olvidéis de que al final cantaremos una canción Empezaremos diciendo bien alto como me llamo Repite conmigo ¡Tres! ¡Tres! ¡Más alto! ¡Tres! ¡Eso es! Bueno, ahora te voy a enseñar cómo tienes que escribirme ¡Atento! Empezamos en este punto Y vamos a hacer una curva Y cuando lleguemos aquí Hacemos otra curva hacia abajo ¡Ya lo tienes! ¿Has visto qué fácil? ¡Mira! ¡Pero si me parezco una serpiente! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Veamos algunos ejemplos ¡Mira! Aquí tenemos a los vencedores de la carrera ¿Cuántos atletas hay? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Pero si es Sauri! ¿Contamos cuántos cuernos tiene nuestro amigo el dinosaurio? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Sauri tiene tres cuernos! ¿Te apuntas a la canción de luego? ¡Mira! ¡Un semáforo! ¿Cuántos círculos tiene? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡El semáforo tiene tres círculos! ¿Sabrías decirme cuántas puntas tiene este triángulo? Veamos ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien, amigos! Como os prometí, vamos a cantar un poco ¡Sauri! Sauri no es un gran artista Es el peor como pianista Con los tres cuernos que tiene A todo el público entretiene Sauri no es un gran artista Es el peor como pianista Con los tres cuernos que tiene A todo el público entretiene ¡Muy buenas a todos! Hoy tengo el placer de presentaros a un número muy especial ¡El número cuatro! ¡Muchas gracias a todos! Pues sí, amigos, soy yo ¡El número cuatro! Hoy os voy a contar algunas cosas sobre mí ¿Os quedáis conmigo? Al final cantaremos una canción ¡No os la perdáis! Lo primero de todo será decir mi nombre Repite conmigo ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No te oigo! ¡Cuatro! ¡Qué bien! Ahora es el momento de enseñarte Cómo me tienes que escribir Empezamos aquí y vamos a bajar Cuando llegamos a este punto Nos vamos hacia la derecha Ahora levantamos el lápiz Lo ponemos justo aquí Y bajamos haciendo una línea recta ¡Eso es! Fácil, ¿verdad? ¿Has visto que me parezco a una silla del revés? Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Veamos algunos ejemplos ¿Cuántos juguetes hay en esta estantería? Uno Dos Tres Y cuatro Hay cuatro juguetes Mira, es nuestro amigo el mago Santiago ¿Cuántos conejos has sacado de tu chistera? A ver Uno Dos Tres Y cuatro Hay cuatro conejos ¿Cantamos luego? En este árbol ¿Cuántas manzanas hay? Veamos Una Dos Tres Y cuatro ¿Sabrías decirme cuántas patas tiene esta mesa? Una Una Dos Tres Tres Y cuatro Y cuatro La mesa tiene cuatro patas Cuatro conejos Saca el mago Al que llaman Santiago Con un truco Con un truco ha sorprendido Y los conejos han desaparecido Hola, hola ¿Cómo estáis amigos de los números? Hoy os voy a presentar al número... Cinco ¡Ey, qué pasa! Soy el número cinco Y hoy os voy a hablar un poco sobre mí ¿Estáis preparados? Al final cantaremos una divertida canción ¿Os quedáis? Empezaremos diciendo mi nombre Repite conmigo Cinco Cinco Más alto Cinco Eso es Ahora te enseñaré a escribirme ¿Quieres? Vamos a empezar en este punto Haciendo una línea recta hacia la izquierda Cuando lleguemos aquí Bajamos Y ahora hacemos una curva bien grande Para acabar en este punto Ya está amigos Bien fácil, ¿verdad? Mira, me parezco un pingüino Prueba en casa con papel y lápiz Es muy fácil Veamos algunos ejemplos ¿Cuántas abejas hay en este panal? Una Dos Tres Cuatro Y cinco Hay cinco abejas En este parking ¿Cuántos coches hay? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hay cinco coches ¿Y cuántos globos tiene nuestro amigo Miguel? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Tiene cinco globos No te vayas muy lejos Miguel Que nos toca cantar Mmm Caramelos ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hay cinco caramelos Que bien lo habéis hecho amigos ¿Cantamos un poco? Miguel Ven conmigo Muchos globos inflan Miguel Estos cinco pueden con él Tanto soplar le ha mareado Y los globos se le han escapado Muchos globos inflan Miguel Estos cinco pueden con él Tanto soplar le ha mareado Y los globos se le han escapado Muchos globos inflan Miguel Estos cinco pueden con él Tanto soplar le ha mareado Y los globos se le han escapado ¡Gracias!